Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto darle bienvenida a esta emisión de Media Cancha Especial, porque terminó la jornada número 10, Enrique. Muy bien, sí, estamos muy contentos de compartir con ustedes este espacio y de platicar de esto que nos apasiona, nos gusta, nos encanta, y a veces, de vez en cuando, nos da un poquito de tristeza. Tristeza, bueno, sí, algunos. Tristeza, lo que sucedió en Monterrey, ya estaremos platicando, pero bueno, hoy la jornada número 10 concluyó con este duelo, de hecho, en el clásico del fútbol regio, pero arrancó el viernes con dos compromisos, el cero por cero del equipo de Pumas que visitó a Monarcas Morelia, un partido donde se tuvo que suspender. Sí, faltaban que unos siete minutos, ¿no? Sí, menos, alrededor de seis, cinco minutos. Entonces, bueno, de alguna manera ya se cumplió con ese compromiso cero cero. La verdad es que creo que de alguna forma, no sé si es arriesgar mucho la integridad física de los jugadores, hay que cumplir con los compromisos y, pues, ahí no terminaron de cumplir, llámese los nueve minutos, pero ahí ya está este partido cero cero. Así es, y el otro compromiso del viernes, la victoria de las Águilas del América, tres goles por dos frente al equipo del Puebla, uno de compromiso donde el América, dicen que a veces el campeón tiene suerte. ¿El campeón? Y en América, el campeón, bueno, el posible campeón. Ah, bueno. Tres dos y lo saca de último minuto. Sí, no, la verdad es que creo que ahí también tiene que jugar ya, ya en todos los partidos el VAR, que ya viene, ya viene en camino, y que estuve pensando, bueno, que van a examinar, que van a analizar, que van a hacer. Oye, si en el campeonato mundial se estableció el VAR, ya, o sea que en México y simplemente ya sin permiso alguno, creo que ya debe estar esta medida, va a favorecer mucho al fútbol mexicano, y muchas intrigas, envidias, corajes, pleitos, se van a terminar cuando el VAR tome posesión ya dentro del fútbol mexicano. Bueno, pues este tres por dos favorable a las Águilas del América, que los catapulta a estar dentro de los primeros lugares de esta jornada número diez. El sábado, cuatro compromisos, la victoria también rayando ahí el límite, el equipo del Toluca, que inició perdiendo frente a los rayos del Nicaxa, y bueno. Y estrenando portero, ¿no? Sí. Luis García, que de alguna manera sacó... Sacudiendo un poco a Talavera, ¿no? Sí. Parece que la actitud de Talavera fue muy, muy, muy digna, ya ves que le comentó a Cristante, le dijo, bueno, pues lo que tú digas, yo estoy preparado, me siento muy bien en este momento, sin embargo, pues para afuera, y le cuajó, le funcionó el cambio a Cristante. Así es, tres por dos la victoria del Toluca, y donde se tuvo que parar la prensa, el extra extra, bueno, la victoria del equipo de los Lobos frente a Nacho Ambriz y su debut con los Esmeraldas de León. Oye, qué error el que comete Cota. Sí. Regala la pelota, bueno, de esas cosas que ningún portero, nadie quiere cometer un error menos en un partido tan importante como fue este, y también pues en el debut de Nacho Ambriz, que se esperaba que por lo menos lograra pues el empate, tanto así que pues estando en casa. Y lo que ya no es novedad, el equipo de los rojinegros del Atlas, cayeron dos goles por cero frente a la máquina del cruz azul. La gente en la calle, no sé si te toca, Carlos, nos pregunta, ¿qué pasa con este equipo? La verdad, si tuviéramos la respuesta, venderíamos la posima, claro. Sin embargo, bueno, pues son 60 y tantos años, 67 años sin ser, sin paladear un título, y parece que ya este torneo tiene que ya, de esos momentos que dicen... Despreocúpate del título, 10 jornadas sin ganar en el presente torneo. 30 puntos disputados. Y solamente 2. ¿Y cuántos goles llevan anotados? Uno solo en el torneo. No, la verdad, están rompiendo el récord. Van para eso. Y bueno, cerrada la jornada sabatina, el duelo que para muchos fue la sorpresa, la victoria del equipo de los Xolos, 1 por 0 frente al Pachuca. Pachuca, ahí bien, ahí va, va caminando poco a poquito. Los Xolos de Diego Coca, que parecía que temblaba el equipo fronterizo, y en especial su técnico, y bueno, pues ha sacado buenos resultados, que lo mantiene todavía al frente del equipo de el Xolos. Sí, bien, bien, bien por ellos. Y lo que también sorprende en el partido de este domingo... Los tres compromisos del día de hoy. Sí, oye, el primero que... Quiero empezar con Chivas, Querétaro, donde Chivas tenía en apariencia, con su primer gol, prácticamente la victoria. El 82, 83, por ahí. Sí, una falta ahí, que la verdad es necesario que venga al bar. Sí, no era penal a favor de Guadalajara, definitivamente. No, tampoco a favor del Querétaro. No, 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 el Querétaro le pone la zancadilla, le pone ahí el pie, lo alcanza a golpear. Como que los ciudadanos ya tienen la consigna de que cada vez que les van a tocar dentro del aire se tiran. Y me parece que ahí el bar colaboraría mucho para saber y conocer cuántas trampas hay allí, y de alguna manera amonestarlos y tener una presencia más hacia la línea del juego limpio, hacia hacer un juego lo más, lo más, ¿qué sería? Decente. Más respetuoso. Conducente. Sí, sí, que esto quite o merme la actitud de lucha, de trabajo, de esfuerzo, ¿no? Pero no de engaño. Bueno, pero el uno por uno creo que a mi gusto terminó siendo justo porque sí hubo errores arbitrales, pero para ambos lados. Otro uno por uno, el del Santos frente al Veracruz. No se esperaba ese. El Veracruz. Saca un punto de la comarca. Parece que el haber traído un analista y un comentarista deportivo como técnico le está dando resultados al Veracruz, está sumando. Sí, está. Sí. Y ahí fue a territorio del equipo del Santos de la Laguna, terminó por llevarse el empate a un gol a los tiburones cuando parecía que llegaban como víctima a Torreón. Que por cierto, Santos-Torreón visita Necaxa, ¿no? Sí. La próxima jornada. Y bueno, el cierre de la jornada número nueve, tanto se habló, tanto se esperó, lamentablemente lo sucedido en el entorno del estadio del equipo de los Tigres, entre los aficionados tanto de Rayados como de Tigres, da mucho de qué hablar para marcarlo como un día favorable para el fútbol mexicano. Ojalá la Federación Mexicana de Fútbol tome cartas en el asunto porque esto que sucede no solamente es responsabilidad de una policía municipal o de un entorno, de una sociedad, también debe ser responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol y debe de atacar y debe de erradicar este tipo de violencia como sucedió en el clásico rey. Y que estás tocando este punto de la responsabilidad es también la responsabilidad de los padres de estos jóvenes. Claro. Que caray, ¿dónde están los papás? La educación empieza desde casa, señores. Por favor. Claro que sí. Quizás el descuido de los padres hacia los hijos. Así es. Cero por cero el resultado, no mucho de qué hablar en el terreno de juego. Lo que sí debo de agregar, Enrique, antes de despedirnos, que hoy domingo, lamentablemente, hablando de la Federación, pues no pensaron en las personas que no tienen la oportunidad de pagar un servicio o un sistema para poder ver fútbol. Yo conozco a muchos que se quedaron hoy de tres partidos, no pudieron ver uno solo porque los tres iban por sistema cerrado. Triste, ¿eh? Y de alguna manera también los equipos que son locales que permiten esta situación, pues es contra ellos. Sí. Porque la gente empieza a acostumbrarse a no, no va a pagar. Dice, oye, tengo que pagar tanto para ver un partido. No, no, no. Y pierden afición. Ellos son los. Y esto fue a nivel nacional, ¿eh? No sé, la gente que nos ve en otros lados ya nos estará comentando, pero esto fue a nivel nacional. Triste que hoy tres compromisos y de ninguno se pudo observar en televisión abierta. Pero bueno, llegamos a esta parte final de este resumen, Enrique. Pues vámonos. Tus chivas se quedaron en el camino, no pudieron lograr estar dentro de los primeros ocho, pero yo lo invito. No, no, déjame decirte que. Y tu Atlas permanece en la posición. Eso ya está en lo normal. Pero yo le invito a que siga en compañía de Mediacancha.com. Le recuerdo que todos los días está el espacio donde Enrique León Candiani, César Huerta, un servidor en Mediacanavides, está con nosotros día a día, llevándole la mejor información. Y obviamente también en los espacios a través de Facebook y en Twitter. Gracias, pásenla bien.